sean todos bienvenidos a este espacio en el cual vamos a hacer un taller práctico sobre flutter test específicamente test widgets si bien pues va enfocado pues a un testeo de widgets en general no es necesario saber test unitarios para esta parte así que si todavía sienten que están un poco flojos con los test unitarios no hay ningún inconveniente pueden ver este espacio pues totalmente participar del incluso y en un futuro podríamos planear entonces otra otra reunión donde tratemos un poco más claro lo que serían los test unitarios y el uso de los mocos sí esto es un taller no es una exposición por ende la idea es que sea participativo y que ustedes también hagan parte del proceso que vayan haciendo a medida que yo voy haciendo para que vayan entendiendo un poco la dinámica de testear no venimos en cero venimos con un repositorio en el cual tengo el código base que vamos a testear si entonces en este momento se los voy a compartir por el chat y bueno básicamente ese sería el el código inicial que vamos a tener lo pueden bajar todavía y no hay nada de testeo ni nada simplemente son tres archivos en libre de cada uno con su propio main que tienen los códigos básicos que vamos a testear el día de hoy también para efectos de calidad en la grabación y para los que nos están viendo en diferido cada vez que se pueden intervenir en cualquier momento para preguntas dudas inquietudes lo que voy a hacer primero es que voy a compartir pantalla toda la pregunta ok vamos básicamente vamos a entonces a trabajar lo que son los los el widget es en el enlace que les pase van a tener exactamente este código donde básicamente dentro de él tenemos tres archivos y tenemos por aquí nuestra carpeta de test que está completamente vacía cierto si bien ahí tenemos son varios widgets que vamos a probar en el transcurso pues de de todo de todo este taller donde pues vamos a detallar pues como cositas muy específicas de cada cosa paso a paso cómo se trabaja así que si ya todos tenemos entonces el archivo descargado en eso clonado el repositorio que podemos comenzar todos estamos listos perfecto a los que nos ven en diferido si esta grabación la están viendo a través de alguna de nuestras plataformas luego les pasaremos el repositorio posiblemente en la descripción ok vamos a empezar con lo que sería la introducción a widget el archivo introducción a widget este archivo lo único que tiene es una aplicación sencillita que muestra un material a con un scaffold un adbar y un mensaje cierto que está en todo el centro de la aplicación ahí está corriendo un ver lo bueno es que aquí corre bastante rápido estos códigos entonces no nos vamos a tardar mucho y son códigos todos muy sencillitos sólo para ver qué es lo que vamos a probar ustedes no tienen que correr el código en este momento lo voy a correr yo para mostrarles que es lo que se quiere probar en cada uno de ellos y ya se construyó y acá podemos ver básicamente el widget que tengo cierto donde a través del del main llamamos a my widget corriendo a la aplicación y le mandamos un título y un mensaje básicamente lo recibe acá y pues muestra el adbar el título y en el centro muestra el mensaje como podemos ver aquí en el dispositivo básicamente vamos a aprender la parte esencial cómo probar lo que serían widgets directamente cierto como como hacer un testeo de que los widgets realmente están ahí por así decirlo y va a ser algo bastante interesante entonces lo primero que hacemos es todo proyecto de flutter tiene en esta carpeta de test dentro de esta carpeta de test lo ideal es que creemos el archivo por medio del cual vamos a probar nuestro widget y éste debe llamarse exactamente igual a como se llame el widget en este caso tenemos introducción widget y adicional le vamos a agregar al final guión bajo test y luego punto dar de esta manera tenemos que el nombre de nuestro widget es exactamente el nombre del widget que queremos probar y le agregamos al final el guión bajo test para que automáticamente flutter identifique que lo que vamos a realizar en este archivo es un test eso es importantísimo cada que usted se encuentre en un proyecto que está testeado se van a dar cuenta que siempre al final tiene el guión bajo test para que de esta manera entonces haga esa identificación del básicamente de que es un modelo de test de testing ahora cómo se hace el testing si bien algunos ya han visto test unitarios entonces de pronto tienen ya un poquito de recorrido en esto otros están empezando vamos a mirar que siempre se maneja un main para hacer el testeo de las cosas de lo primero que vamos a hacer es colocar main es donde se va a testear a ver si notan una diferencia con respecto a cuando creamos un main en flutter por ejemplo acá y es que no sale run the book y profile cierto porque él identifica que puede correrlo de estas de estas tres maneras cuando es un proyecto de flutter en sí cuando es un testing sólo aparece run y debajo porque de esa manera es como él identificó ya automáticamente que es un testing y no un aplicativo de flutter esto el automáticamente lo hace ahora nosotros para testear widget lo primero que vamos a necesitar es un paquete que se llama flutter test pero si bien en su gran mayoría de las veces ya viene por defecto en las dependencias y si se fijan bien en def dependencias no sé si de pronto yo ya les había comentado antes de los dependencias es aquellas dependencias que se van a usar netamente durante el desarrollo en este caso flutter test es el que nos va a servir para testear ahora que tiene de especial entonces usar el flutter test pues que aquí yo le puedo escribir test y vean que aquí aparece test widgets y miren que esto es del paquete de flutter test es automáticamente le doy ahí y ya me completa el importo y ya que yo recibo el test widget y si ustedes no le hubieran puesto guión bajo test se podrían dar cuenta que ni siquiera le sale para autocompletar esta parte sí qué cosa que los invito a que lo prueben pero cuando él identifica ya que estamos es creando un modelo de testing entonces por lo tanto pues te permite como toda esta parte de autocompletar muy bien ok test widgets me recibe dos cosas una descripción y un callback qué es la descripción es aquello que queremos testear qué es lo que queremos testear en este momento entonces en este momento yo lo que quiero testear es que mi widget que lo llame en introducción my widget cierto que my widget tenga un título y un mensaje sólo que voy a testear que el widget como ven nosotros en introducción le enviamos un title y le enviamos un mensaje yo quiero verificar que mi widget automáticamente los cree aquí y me los ponga en pantalla yo quiero testear si realmente tiene ese título y tiene ese mensaje una vez que yo ponga la descripción que puede ser cualquiera cierto ustedes pueden poner ahí cebolla y pues eso es funcionaría totalmente después de poner eso vamos a poner el callback a diferencia de los tres unitarios este el callback de éste es muy particular que si yo coloco para que me toque complete me aparece widget tester flechita widget tester pues ya de cierto dependiendo de que es lo que quiera yo hacer este caso de seleccionar llaves normalmente ustedes van a encontrar que aquí no aparece toda esta palabra widget tester tan grande sino que mucha gente suele usar simplemente tester y es el básicamente el elemento que se va a encargar de ayudarnos a testear todo lo referente al widget o sea es va a ser ese componente que nos va a dar acceso a los elementos de los widgets a los elementos del servicio de testing para los widgets si ya ganar cuenta más o menos cómo funcionaría hasta que alguna duda pregunta o inquietud crece en adelante y una pregunta general en plural hay un archivo de configuración para los text un text con pico algo así suele crearse lo puede crear uno generalmente cuando se hace necesario como para organizar parámetros o para organizar y una vez como que valores son los que se van a medir o a testear y todo eso si se suelen crear estos archivos pero pues es muy manual si o sea depende de cada desarrollador no sé si responde a tu pregunta ok entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear el widget que queremos testear y esto lo hacemos a través de nuestro widget tester que es el encargado básicamente de hacer el testeo y de una función específica que se llama un widget vamos a verla aquí entonces lo que hacemos es away para que espere a que es que cree el widget entonces digamos un async aquí y le decimos tester es la variable de testeo de widget tester punto y ya podemos acceder a todas las funcionalidades que tienen para testear ciertas por ejemplo una es un widget que básicamente está lo que se encarga es de compilar y representar el widget que se está proporcionando cierto entonces piense que ahí automáticamente me dice yo recibo un widget sí y ya dentro de este widget lo que yo tengo que hacer es crear el widget que quiero implementar que en este caso sería my widget pensé que entonces aquí lo que hizo fue que me importa el introducción widget que es donde está el widget que yo quiero probar cierto y aquí me dice que recibe un título y un mensaje entonces vamos a ponerle como título una t y como mensaje una m algo sencillo solo para probar que mi widget si ponga la información que ya me está diciendo que prefiere que sea constante le ponemos su constante ya automáticamente con esta funcionalidad se crea nuestro widget entonces siempre que queramos que queramos testear un widget lo primero que hay que hacer el primer paso es construirlo compilarlo por medio de pump widget que sería el paso número uno vamos a irnos enterando que esta parte de pump tiene demasiadas funcionalidades dentro de los testeos cierto que básicamente van a permitir incluso dar tiempo de espera a que haya un set state en caso tal de que se necesite probar si hay un set state y cosas por el estilo cierto son cositas que de pronto son un poco más avanzadas pero que vamos a ir probando durante este mismo taller cierto igual tenemos que avanzar rapidito pues ahí cierto siguiente existe o sea básicamente el el tester tiene otras funcionalidades como lo son tester.pump como les decía que pump básicamente es que le podemos dar una duración para decirle como espere tanto tiempo para que se logre ejecutar esto si de esta manera permitimos básicamente que el tenga como esa pausa tenga como esa pausa antes de continuar con la siguiente funcionalidad porque por ejemplo podemos decirle vea construyanlo y después presione un botón y si presionamos el botón mientras está construyendo pues no hacemos nada entonces este tiempo de espera la siguiente función o la otra se llama o la otra se llama no sé cómo se pronuncia me disculpan y lo que hace básicamente es que espera un tiempo y luego setea el estado para verificar si realmente hay un cambio cierto la diferencia entre el pump y este es que el pump simplemente espera un tiempo antes de continuar la siguiente función este setea el estado antes de continuar con la siguiente funcionalidad ahorita vamos a ver unas pruebitas de este pero entonces por ahora continuemos con este testing lo que queremos probar es que el widget cierto si cree un título y un mensaje entonces lo que vamos a hacer es que existe unas funcionalidades que se conocen como finder cierto entonces por ejemplo acá yo voy a crear una variable que se llame title finder y va a ser igual a que va a ser igual pues yo voy a llamar a una función finder que se conoce normalmente como fin entonces fíjense que es automática también ahí del sistema también del ploder test entonces a fin yo le digo fin punto y que quiero encontrar entonces aquí me aparecen muchas opciones entonces yo le quiero decir vea es que yo quiero encontrar un texto entonces le doy punto test que texto quiero encontrar pues quiero encontrar el texto que se llama t entonces ahí le digo el texto es el automáticamente después de que ya construye este widget va a buscar en todo el sistema si si hay un elemento que tenga como texto esa t si y lo mismo para el mensaje es message finder al ser igual a fin punto test y le decimos aquí la vamos a poner uno que no por ejemplo por ejemplo pongámosle una S es de esta manera él después de que se construya esto me va a buscar estos dos elementos si me va a buscar esos dos elementos luego de que los busque ya yo necesito preguntar si los encontró si y aquí es donde viene la funcionalidad aspect aspect es una funcionalidad que nos dice cuál es el valor actual si del elemento o sea el que se creó realmente y qué es lo que yo espero encontrar con el match esto verifica si ambas cosas son iguales y así da el valor como como válido cierto la prueba como válida entonces si yo le digo aquí por ejemplo el valor actual es el que le dije que encontrara por ejemplo el title finder y yo le voy a preguntar hombre que haya encontrado o sea themes o un widget o sea que haya encontrado al menos uno que tenga ese texto al menos un widget que tenga ese texto si lo encontró me va a salir el test correcto entonces yo le doy aquí le puedo dar en debug en run o aquí en el en el play y él va a ejecutarse y si me sale ahí un chulito quiere decir que se ejecutó correctamente y ahí me salió el chulito quiere decir que si él lo encontró ahora por ejemplo si yo le digo ve encontraste un mesh at finder en algún lado entonces le digo pins pins one widget en ese momento no lo debe encontrar porque yo le dije que crear el widget es con una m entonces por lo tanto si lo voy a correr nuevamente él va a correr y efectivamente falló lo que quiere decir que sí funciona mi testing porque es que aquí me está diciendo ningún widget tiene el texto s si entonces yo también le puedo preguntar lo contrario no pins one widget sino pins nothing o sea que no encontró nada con la s vuelvo a correr y me sale como correcto porque obviamente no podía encontrar nada con la s esta es como la 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 fácil la sencillita para encontrar entonces yo puedo preguntarle si encontró un widget si encontró tantas cantidades de widget si no encontró ninguno o sea todo eso se puede probar por medio de de pues de widget test dudas preguntas inquietudes hasta aquí hola david cuéntame dos preguntas primero no sé si para hacer algo algo más un poquito más sofisticado como hacer clics o cosas así vamos a ver aquí en este taller ok si quieres esperamos entonces ahí ahí me haces la pregunta ya te parece listo listo y de pronto esas palabras de finds one with ed y las otras imagino que están la documentación como correcto que otros atributos puede utilizar uno ahí en lo que espera la del componente exacto yo igual voy a intentar abarcar la mayor cantidad de conceptos posibles de parámetros pero si bien igual luego les comparto la parte de la documentación donde podemos encontrar todos estos tipos listo vamos a hacer por ejemplo aquí otro ejemplo lo vamos a hacer aquí mismo imaginemos que ya no quiere encontrar un texto sino que quiere encontrar es un widget como tal entonces vamos a hacer el ejemplo de cómo hacemos para encontrar widgets como tal cierto lo primero que vamos a hacer es básicamente nuevamente test widgets para crear un widget y vamos a decirle ve es que quiero encontrar usted le decimos encontrar un widget test en mi código aquí en el callback nuevamente con flechita no con llaves y le ponemos el punto y coma y aquí lo voy a dar contestar que es que es más común verlo contestar entonces se ve más bonito ok desde aquí dentro vamos a poner entre las cosas entonces por ejemplo lo primero crear el widget nuevamente entonces a way pester away es que me toca decirle contra el punto falta pulco punto y coma que me faltó un coma las en allá arriba una función sí me estoy diciendo ah bueno sí pero me da antes un punto y coma y no entiendo por qué ah bueno me imagino que es de acá eh await tester ahora si me sale tester punto pump widget para crearlo y vamos a crear exactamente el mismo o sea nos podemos copiar incluso la línea completa de acá y listo ahí ya me estoy creando un widget y sabemos que este widget internamente tiene un eh un widget de tipo test bueno tiene dos cierto lo que vamos a hacer es que vamos a mirar si lo encuentra cierto si encuentra uno entonces eh para encontrar un widget en específico eh lo que podemos hacer bueno o sea directamente podríamos buscarlo como hicimos ahorita cierto entonces expect eh le decimos aquí fin punto este test y buscar la m y decir que encontró solo un 1 1 widget y hasta aquí pues me va a correr perfectamente espero cierto muy bien ahora si suponemos eh creo que voy a crear aquí más bien un material app un salto material 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 app y entre el material app voy a poner una key que diga ok ok ya ya le puse simplemente una llave para que también miremos que podemos identificar los formidos de las llaves y un home que sea un container simplemente le ponemos esto con ok está yo aquí podría encontrar para hacer una llave cierto podría encontrar este fin punto by key y aquí le digo la llave que en este caso sería una key con valor de k la llave antes también para que no hay problemas es acá también me correría perfectamente pues ahí pueden ver cierto si yo le pusiera otra una de pues él me va a decir obviamente que no lo encuentran siempre intenten probar lo negativo o sea algo que les vaya a fallar y algo que no y ya luego lo que no porque porque si no prueban que realmente el test puede fallar no ustedes no saben si realmente es que siempre les está dejando pasar todo lo que están haciendo si ahora supongamos y para eso me va a copiar y pegar este test aquí abajo lo que quiero encontrar es el widget el widget específico como tal cierto entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a crear una variable constante que se llame shield widget el widget y esta va a ser igual a un padding por ejemplo un padding que va a tener un jameset all all no punto sido para que no nos compliquemos ahí listo y vamos a crear el away tester punto punto widget en el cual vamos a crear entonces un container que tenga como hijo ese padding o sea ese shield widget si fíjense que básicamente el control etc básicamente estoy creando aquí un widget cualquiera y lo estoy añadiendo dentro de un container imaginemos que este container forma parte de alguna plataforma página widget o lo que sea y yo quiero encontrar un elemento en específico cierto entonces por ejemplo yo puedo buscar un widget como tal entonces yo le puedo decir aquí en vez de fin by que te puede decir en punto by widget cuál es el widget en específico que quiero que quiero que quiero que quiero encontrar que quiero encontrar cierto en este caso yo quiero encontrar a ver si hay un child widget con padding que tenga padding es cero y aquí le digo encontró alguno es decir que no encuentre ninguno para que me salga el error efectivamente efectivamente significa que si encontró alguno entonces si le pongo ahora sí fin one widget y lo pongo a correr podemos ver podemos ver podemos ver que efectivamente podemos ver que efectivamente corre el código entonces de cierta manera con fin fin tiene un montón de puntos por ejemplo fin punto podemos ver que tiene por icono por llave por label semántico por tipo cierto una imagen si quiere encontrar una imagen un widget con icono un widget con imágenes o sea todo esto es lo que el find nos puede ayudar a encontrar dentro del sistema que queramos testear si básicamente podemos acceder a cualquier eventualidad de los widgets para testearlos si pero estos obviamente son ejemplos muy básicos donde pues simplemente se crea el widget y pues estamos obviamente testeando cosas que ya sabemos que están ahí porque casi que las pusimos nosotros manualmente cierto pero entonces esto puede servir como base para encontrar cosas en widgets que son de pronto un poquito más avanzados como el siguiente que vamos a ver que sería el scrolling widget si bien en este scrolling widget lo que hacemos es crear un my app que recibe una lista de ítems una lista de streams y aquí lo que estamos haciendo es generar mil streams cierto que van desde ítem desde ítem 0 hasta ítem 9999 entonces si yo corriera pues está en este momento pues me va a mostrar es una lista gigante un list builder por medio de esa lista gigante en la cual yo puedo ir scrolleando para encontrar algún valor o bueno leer una lista en específica de lo que sea normalmente normalmente pues hombre como les digo como son ejemplos tan básicos o sea nosotros somos conscientes de que claro aquí están todos esos valores pero tenemos que probar si sí es verdad que se está ejecutando que está encontrando algo en específico cosas por el estilo cierto entonces vamos a testear entonces lo primero lo mismo creamos un archivo que se llame igual entonces scrolling y un bajo widget y un bajo test punto dar bien y lo que vamos a hacer es testear entonces lo primero para testear el main luego de que tengamos el main es generar un test widget y le ponemos una descripción que diga verificar que la app scrollea y tiene sus elementos y luego creamos el widget que es un tester y las llaves y ponemos punto y coma muy bien y aquí lo que queremos testear entonces primer paso crear el widget siempre el primer paso es crear el widget entonces tester punto 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 widget y en este caso el widget que vamos a crear es el es maya cierto que fue el que pero si es este maya si el que recibe los ítems y aquí le voy a mandar qué cantidad de ítems quiero recibir es muy importante también esto de de inyectar los valores que se quieren recibir porque posiblemente no siempre en sus widgets se van a probar con los mismos datos cierto ahí donde viene lo de lo que decía cristian david a veces se tienen archivos con muchos datos de pruebas de tal forma de que estos elementos vayan cogiendo los diferentes datos de prueba y prueben con diferentes datos para saber si funciona con diferentes valores en este caso entonces por eso es que siempre tenemos que hacer como esa inyección de valores cierto para que de cierta manera podamos probar con diferentes tipos de datos y ahí que siempre tratamos de enviar la información de un widget a otro a través de parametrización cierto entonces por lo tanto aquí pues como voy a crear exactamente el mismo misma lista se la voy a pasar voy a pasarle un de ítems un list generator ahí y aquí me falta el leasing list pues ahí ya cree el widget una vez cree el widget lo segundo es crear qué cosas quiero encontrar cierto cuáles son esas cosas que quiero encontrar pues voy a crear que lo primero que quiero encontrar pues es la lista como tal cierto y la lista como tal la encuentro por medio de un pin punto by type por qué by type porque le digo qué tipo de cosas quiero encontrar cuál es el tipo a que me recibe cualquier tipo qué es eso que quiero encontrar entonces yo quiero encontrar algo que sea escroleable entonces de esta manera ya este list builder va a encontrar algo que sea escroleable que debería ser ese list builder o esa lista como tal cierto y ya luego no sé si notaron en el scrolling cada list view construye una llave para los elementos y cada uno tiene una llave donde se llaman un ítem guión bajo el índex o el valor que tienen guión bajo test entonces lo que voy a hacer es que voy a encontrar los datos algún dato que tenga uno de esos de esas llaves entonces le pongo final ítem finder le mando la mayúscula para que se vea bien igual a find.by key y aquí const value key y qué valor es el que quiero encontrar entonces por ejemplo ítem guión bajo estamos generando diez mil encontremos el valor dos mil a ver si lo tiene dos mil guión bajo test un pico ahora que ya tengo este ya lo para scrollear tener tester tiene pues una funcionalidad muy bacana que se llama pegaba way tester punto scroll útil quizá y volv cierto y aquí me dice qué es lo que quiero encontrar cierto entonces yo quiero encontrar el ítem finder cierto el elemento que sea de que sea el número dos mil cierto y aquí me recibió un delta que ese delta viene siendo o sea como que tan a que tanta velocidad va a generar como la el scrolleable o que tanto va a bajar entonces eso cambia mucho dependiendo de qué tantos movimientos de pantalla queremos que el haga entonces cada un valor es la cantidad de movimientos que va a hacer en la pantalla para encontrar ese valor en este caso voy a ponerle 500 no sé si en 500 scroll scroll que haga va a encontrar el elemento pero vamos a intentar a ver si de pronto y por último me recibe otra cosa que es scrollable y es que me recibe cuál elemento es el que se el que va a scrollear entonces yo le voy a decir que scrollee la lista que encontró aquí entonces list finder de esa manera entonces él automáticamente va a realizar esta un scroll de 500 veces en pantalla hasta encontrar el elemento que aparece aquí y cuál es la lista que va a scrollear pues la que encontramos aquí una vez él encuentre este valor en esas 500 scrolleadas va a parar cierto ahí encontré el valor va a parar en cuanto se detenga yo ya puedo preguntarle entonces pet item finder encuentra en la pantalla o sea find encuentra la pantalla o sea find one widget porque recordemos que con el list builder si no está en pantalla significa que todavía no está creado entonces por eso si no encuentra el valor en 500 scrolleadas quiere decir que nunca va a salir positivo esto entonces vamos a darle click a ver si tiene las 500 scrolleadas lo logra y lo está haciendo y no lo encontró no encontró el elemento entonces vamos a ponerle más scrolleadas a ver voy a poner 1000 scrolleadas y el error que me sale es que no hay un elemento si tiene que bajar tanto para eso voy a ponerle un valor más bajito para no complicarme por ejemplo el 50 y me está saliendo error ok ok la excepción es que es que no encuentra el elemento así es el normal ahí me funcionó no sé por qué no me funcionaba con tantas scrolleadas que número le tenías dol el 2000 digo el 1000 y de cuánto es la lista de 10.000 se supone que debía haberlo encontrado bueno lo encontró 500 no sé si de pronto es que hay que darle el valor exacto no creo tenía entendido que la cantidad de scroll pues es hasta que bajara hasta que encontrara el elemento y lo dejaba en pantalla ya uno podía verificar si está en pantalla parecer no lo estaba detectando y ahí sí me dejó un poquito loco pero igual entonces ahí tenemos un reto interesante qué es pues un poco averiguar acerca del scroll until visible el delta más o menos qué puede representar dentro de estos elementos y cómo pues entonces hacer esa perfecta verificación lo que sí podemos entonces apreciar dentro del ejemplo es que podemos encontrar entonces elementos scrolleables un elemento específico dentro de la llave y scroll until visible es el que hace eso posible entonces ya la tarea es cómo este delta nos puede afectar entonces en la búsqueda del elemento a la hora pues como de buscar cierto buscar elemento si pongo 100 pero esto es por probarlo si pongo a mí me está funcionando con 20 con ah bueno con 20 sí no me funciona con valores gigantes como el de mil no sé si de pronto es que no espera lo suficiente o no hace la cantidad suficiente o de pronto es que sobrepasa el valor de scrolls de pronto también es eso o sea cuando hace 1000 ya sobrepasó la lista hace rato entonces de pronto algo tendrá que ver eh porque si le pongo le voy a poner a ver 200 a ver si si de pronto mira que con 200 tampoco me falla o sea es como que si encuentro el elemento en esta cantidad de scrolls yo creo que es que el delta de pronto no debe ser tan grande sí pero bueno entonces básicamente sería eso como lo que habría que mirar y ya para finalizar veamos lo de las interacciones que me parece esa ya pues que es la fundamental porque es la que realmente más usamos a la hora de realizar testing que es como eh tapear o sea darle click a un botón ingresar un texto o o hacer pues como estos tipos de interacciones con un widget cierto pues si bien eh acá el widget que tenemos sería básicamente el eh es un pues es un elemento es un introductor de texto un input en el cual introducimos un texto y cuando le damos al botón básicamente este texto queda dentro del dentro de la pantalla cierto es como si estuviéramos agregando elementos a la pantalla entonces ya lo vamos a ver vamos a verlo aquí perfectamente ahí está como ven aquí tenemos un input entonces yo escribo por ejemplo dol y le doy a este botón de más y pues se va agregando aquí abajo cierto y yo le puedo dar así para eliminarlo entonces vamos a probar esas tres funcionalidades listo eh que me permita escribir algo eh cuando le dé al botón verifique que si lo agregó y que pueda eliminar ese valor de la pantalla ¿sí? no sé si solo un es ahí van agregando ejemplo y eliminó solo uno se elimina solo ese cierto entonces sí esa es la funcionalidad que vamos a probar ahí entonces vamos a crear el archivo new file interacción guión bajo widget guión bajo test punto dot y lo mismo de siempre cierto lo primero que hacemos es que vamos a crear un eh main bien esto se hace volviendo repetitivo eh test widgets la descripción vamos a hacer entonces eh añadir eh widget eh en comillas añadir y eliminar elementos y en el callback vamos a llamar entonces tester eh llavecitas y lo ponemos directamente async que ya sabemos pues que que va a ser necesario ok ya luego aquí internamente entonces eh lo primero es que voy a crear el widget cierto en el que voy a testear entonces le digo tester punto punto widget y el widget que voy a testear sería este que se llama todo list cierto entonces aquí le ponemos todo list punto y coma y ahí ya me añadió el de interation y aquí le ponemos el const para que no haya como ningún inconveniente listo ya cree el widget ahora nosotros lo que tenemos que hacer es imaginar que estamos haciendo el proceso pero en nuestra pues el proceso en el celular pero lo vamos a hacer en código cierto entonces ustedes que vieron el ejemplo ahí de que se podía agregar texto y todo es que es lo primero que tenemos que hacer si queremos probar ese widget o sea ya crea construimos el widget que es lo primero que hacemos entonces una vez se abre la aplicación que es lo primero que es lo primero que hago para esta aplicación que es lo primero que tengo que hacer escribir escribir algo en el input escribir algo en el input entonces hacemos ese proceso entonces lo primero await tester punto punto y aquí me aparecen las diferentes funcionalidades cierto como les digo son bastantes pero igual vamos a ver algunas entonces en este caso enter test aquí me va a pedir que encuentre que encuentre algo que encuentre algo cierto entonces entonces para encontrarlo le decimos find.bytype que encuentre un elemento de tipo entonces lo que quiero encontrar es el 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 test field cierto el test field porque es donde voy a escribir entonces el tipo que voy a encontrar es uno de test field ojo a esto si ustedes tuvieran varios inputs la idea es que a uno de esos inputs le pongan entonces una llave y más bien encuentren por llave o algo así que como es solo un elemento de tipo de ingreso de test field pues solo lo voy a buscar directamente al tipo y aquí cuál es el texto que quiero introducir en este caso voy a introducir hola pues aquí alguna duda pregunta inquietud hola hola podrías hacer el ejemplo poniéndole la llave o sea yo sé que en este momento solo hay uno pero me gustaría ver cómo sería con la llave simplemente puede ser al final mira que el test field recibe una key entonces tú le puedes decir de una key y le decimos que sea constante una key y le pones un valor cualquiera por ejemplo campo ingreso cierto entonces ya que en la interacción ojo así sería lo ideal entonces ya que en la interacción lo único que tendrías que hacer es buscar por llave by key by key y decirle const balu key y le mandas el valor de la key que estás buscando que en este caso era como llamaba campo ingreso a este yo lo pongo la primera en mi no es necesario obviamente puedes llamarse a estas mayúsculas sino que pues con las prácticas y mira que ahí seguiría funcionando igual porque entonces va a encontrar exactamente ese mismo valor cierto o sea así si tienen varios elementos la idea es que lo trabajen por medio de keys cierto sería es mucho más profesional y es algo que pues vamos a ir aprendiendo bastante el uso de las keys bueno ya introduje el texto en el input luego que tengo que hacer en mi aplicación o sea aquí ya introduje el hola luego que hago darle clic presionar el botón y clic al botón cierto el de 20 entonces aquí le decimos away tester recuerden que tester es el que nos está testiendo todo entonces es el que siempre va a tener las funcionalidades y le decimos punto tap y esta etapa me va a decir de que quieres que presione que es lo que tengo que encontrar entonces aquí yo le digo find punto by type para que me encuentre un elemento del tipo flow adding action bottom cierto aquí solo hay que escribir el tipo cierto solo los paréntesis ni nada solo el tipo sí le falta un paréntesis creo sí es ahí ya va a encontrar el elemento y le va a dar clic luego de que le haga clic yo necesito darle una espera a que haga la reconstrucción ¿se acuerdan que les contaba? entonces o a que haga pues algo en específico entonces aquí ya llamamos away tester punto pump anselt si queremos que haga alguna animación que termine de hacer alguna animación o pump si queremos que espere un tiempo antes de hacer la siguiente tarea ¿cierto? recuerden las diferencias entre esos dos pum es termine de hacer una tarea eh pum anselt es termine la tarea y haga una animación y termine la animación que esté haciendo pueden usar cualquiera de las dos ¿cierto? eh luego luego entonces esperamos a que presionamos el botón y esperamos a que haga alguna tarea ¿cuál es la tarea que hace? básicamente traerlo hacia aquí como no hace ninguna animación como tal podríamos usar solo pum ¿cierto? y funcionaría entonces como para que tengan ahí como las diferencias listo ya agregó la la el elemento ahora que hacemos me parece que lo ideal aquí es verificar si el elemento si quedó en pantalla ¿cierto? entonces como verificamos si el elemento quedó en pantalla ¿encontraste un texto? exacto es expect y encontramos fin.test me diga hola que fue lo que yo le pedí que agregara y aquí le voy a preguntar fin one widget pues hasta aquí agregue el texto entonces si corro aquí me debe salir correcto y efectivamente se cumplió ¿cierto? ingresó el texto le dio click al botón y luego encontró un elemento que tenía el texto hola por lo tanto hasta aquí vamos bien luego de que ya encontramos el texto ¿cuál sería el paso a seguir? sería hacer esto ¿cierto? para eliminar el elemento ¿cierto? entonces por lo tanto le decimos away tester punto drag drag es para arrastrar esos elementos ¿cierto? es para arrastrar esos elementos ahora bien entonces le voy a decir que me encuentre un elemento ¿cierto? de tipo punto byte type de tipo que se pueda desplazar o sea que se pueda que sea dimisible ¿cierto? no me acuerdo como se le dice en español que sea este pues dimisible ¿cierto? y entonces le decimos di acá di dimisible y aquí le decimos el offset es que tanto quiero arrastrar recuerden que drag es como arrastrar entonces que tanto quiero arrastrar arrastrar este elemento entonces acá le decimos offset y offset me recibe dirección en x y dirección en y en x yo quiero que se arrastre hacia la derecha ¿cierto? que es hacia donde se elimina veamos otra vez ingreso algo añado y hacia la derecha es que se elimina entonces yo quiero moverlo hacia la derecha entonces aquí me pregunta ¿qué tanto hacia la derecha? le vamos a poner unos 500 a ver si es más que suficiente y en y pues no lo quiero mover nada porque no es necesario en y le pongo cero ok ya lo moví ya entonces arrastre ese elemento esto que es divisible en x ¿sí? ahora bien ya que lo arrastre tengo que esperar a que haga la animación ¿cierto? entonces await tester punto pum answer y espero a que haga la animación ¿cuál animación? pues él internamente va a hacer esto entonces miren que es como una animación si vieron que ya salió una animación fíjense que cuando termina de arrastrar esto se metildo se metildo pero bueno ustedes vieron que cuando termina de arrastrar y le da el botón eh arrastraba y hacía como una especie de animación pues aquí esperamos a que esa animación se cumpla y una vez se cumpla la animación tengo que preguntar de nuevo si el texto quedó en pantalla ¿cierto? entonces expert y me voy a hacer voy a preguntar exactamente lo mismo si el texto sigue en pantalla y pregunto si sigue en pantalla entonces si corro pues me va a salir error porque ya no debería estar en pantalla si ven me dice que el elemento que hay cero widgets con el elemento dola es más si le pongo que lo arrastre muy poquito por ejemplo 10 pues si yo arrastrara solo 10 pues tampoco lo eliminaría o sea que aquí si se cumpliría pero pues ¿cierto? si está entre mi lógica si vean que no lo arrastra ¿cierto? entonces cuando lo arrastro bastante que se elimina ahora bien entonces yo puedo preguntar que no encontró nada que no encontré nada de esa manera hice todo un flujo de de cómo debería funcionar mi aplicación pero eh por medio de testing ¿sí? entonces de esa manera es que funciona el 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 widget test ¿sí? obviamente funcionalidades más allá de esas pues ya se generan bastantes pero estas son como las principales ¿cierto? más allá de esto no se encuentra en la documentación digamos que este es el punto de partida en el que tú dices bueno ya sé cómo crear un widget sé cómo introducirte esto cómo darle click a un botón cómo esperar a que haga una animación eh también sé cómo scrollear entonces digamos que ya tienen las herramientas necesarias para generar un un estado de testing de qué haría una persona utilizando mi aplicación que para eso es que funcionaría el widget test ¿hay alguna duda pregunta o inquietud? Nadol eh a mí sí tengo como una duda y es como una como una inquietud por ejemplo cuando uno va a hacer una aplicación ya en producción digamos es la básica ¿cierto? ¿qué se recomienda que tenga el test? o sea que se tiene que hacer un un testing a todo o a qué funcionalidades se recomienda hacerle qué buena pregunta qué buena pregunta resulta que a ver yo puedo venir directamente a acá a mi paquete y escribir floder test para que él me realice de los test desde consola entonces él automáticamente va a entrar a todos esos y ahí me dice vead los cinco test todos pasaron y automáticamente me dice cuál no pasó me mostraría el link en el cual no pasó para que uno tenga que estar haciendo eso de probar cada uno resulta que uno también puede hacer algo que se llama eh floder test o verás ¿cierto? eh bueno ahí ya sí me falló porque me dice que que no existe que no existe ah no es que así no se debía hacer no me acuerdo cómo se hace no me miro por aquí eh ok por aquí ya tengo los códigos es floder test guión guión coverage entonces yo hago esto y él me va a hacer los test normal pero va a tener en cuenta la cobertura de los test si ya hay otra entonces dentro de estas funcionalidades que eh si yo por ejemplo le digo que me genere un html con esas coberturas él me la genera y ya yo simplemente abro esas coberturas entonces déjenme las abro por aquí para que todos los den lo ven y aquí me creo una cobertura ¿si bien? entonces aquí me dice que el 90.2% de mi código está cubierto ¿cierto? o sea está testeado entonces si yo entro me dice en cuánto porcentaje está cada archivo y si entro a cada uno me dice vea vos testeaste todo esto de aquí abajo pero no testeaste cómo corría el run up y si vuelvo atrás en esta otra me va a decir lo mismo efectivamente y en la primera que es la que tiene más es porque pues sí básicamente fue el run up ahora ¿por qué estoy contando esto? una aplicación de producción nunca sale si el porcentaje de cobertura es menor al 70% por lo tanto se recomienda probar absolutamente todo de los códigos todo obviamente las funciones privadas no se pueden probar y van a quedar ahí como un elemento como elementos no probados o o algunos detalles que tú digas no pero es que esto no es como necesario pero todas las funciones clases y elementos que tengas dentro de tu archivo se van a medir aquí en estos coverage entonces mira que yo solo llamé en el en el en los testing a todo list ¿cierto? solo llamé a todo list pero internamente él probó todo esto de aquí abajo ya lo hizo internamente ¿cierto? él hizo todo ese proceso entonces por lo tanto por eso aparece también cubierto entonces esa es a ti el que te toca estar vigilando eh si la cobertura cumple entonces por eso lo ideal es siempre eh eh destierto absolutamente todo ¿cómo dice esto? esto no viene por defecto esto tengo que instalar algunas cosas así que eh lo dejamos para la próxima semana eh la explicación de los test unitarios eh cómo usar MOC y cómo ver la cobertura de 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 los códigos testeados ¿sí? para que para que lo veamos como con más calma pero pues quería como responder a tu pregunta eh por medio de algo visual ¿listo? no sé si de pronto hay alguna otra duda pregunta o inquietud William ah no yo quería como complementar un poco ah y es que el otra vez estaba escuchando un podcast creo que era de Fernández Herrera y es mencionada también hablaba sobre algo de los test y es que muchas veces nosotros llegamos a a proyectos en los que ya se ha avanzado mucho como dices tú lo ideal es probar eh ojo pues prácticamente 100% pero en ocasiones sabemos que hay puntos muy críticos y digamos que de pronto en esos puntos es donde realmente deberíamos empezar a a poner los test pues entonces verificar que lugares realmente se hace muy necesario eh que haga una aprobación eh test test entonces por ahí ya podría iniciar de pronto pues complementando lo que tú dices porque muchas veces pues a veces hay proyectos que ya están muy grandes y pues que de pronto el cliente lo necesita muy urgente lo mínimo que tú puedes hacer para testear algo o sea esos puntos críticos detectarlos y empezar por esos por esos por esos lugares ¿no? Muchísimas gracias William ahí por eh por eh por ese aporte creo que que también es un punto de vista extremadamente válido porque claro ¿cierto? uno siempre debe buscar como como corroborar que lo más delicado es lo que mejor funciona así que buen punto el de testear primero lo más lo más importante ok eh estos códigos pues voy los voy a subir en una rama a ese mismo repositorio para que ustedes puedan verificar cómo se testeó que se hizo en cada cosa eh y lo tengan ahí como a la mano eh hola la espera un momentico William la documentación aquí se las acabo de mandar por el chat donde básicamente explican todo lo que les les expliqué eh solo que pues ya de pronto un poquito más no tan no tan práctico tan en la carrera eh que es otra cosa ya por el tiempo y eh no sé ¿qué ibas a decir? no te iba a decir que porque veía que en la prueba que estábamos haciendo cuando introducíamos el texto estábamos dejando nosotros mismos introducíamos el texto ¿no? el hola hay forma de también como automatizar esa sección o sea como que importar el widget en input tan ponerla ahí o sea el paquete imagino que debe haber una forma también para ingresarle uno mismo el texto ¿no? o sea automatizar eso porque queda como a fallo de pronto de que ingrese que no ponga hola con mayúsculas sino con minúsculas o sea esto es el testing por más bien precisamente no precisamente es ahí donde 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 entramos nosotros o sea la idea de empezar a testear las cosas es precisamente verificar qué pasa si introducimos x o y valores si bien no automatizar como tal podemos generar listas de valores de pruebas lo cual vayan introduciendo y él va a sacar el error de con cuál valor fue que falló todo eso no está no pertenece como tal a la documentación en sí sino que eso no deja de ser un código en dart entonces tú puedes ahí generar puedes generar también ciclos o cosas por el estilo que te permitan hacer como introducción de datos un poco más digamos cómoda ¿cierto? pero pero la idea siempre es que sea el desarrollador quien lo haga si bien hay muchas plataformas y herramientas que hacen el testing de floder automático pero pues muchas veces como que no es muy recomendado por personas que tienen más conocimientos que nosotros en la comunidad porque precisamente es que genera un aislamiento en la solución de los problemas o inconvenientes que se generen en el transcurso de la realización de las pruebas lo que sí hay mucho son paquetes que de pronto te facilitan mucho más como desarrollador el realizar pruebas yo no tengo ningún inconveniente en que se usen siempre y cuando se pongan dentro del DevDependencies o sea que no queden compiladas en la aplicación sino que solo estén en modo de desarrollo pero básicamente se espera que ustedes entiendan el concepto de las pruebas cómo se usan cómo llegar a ellas cómo identificar los problemas para que sepan defenderse en el mundo del TVD por así decirlo ¿cierto? entonces por ahora no se pueden usar paquetes que simplifiquen la tarea de testear sino que ustedes van a testear sus respectivos códigos con lo básico ¿cierto? con lo ya visto igual yo creo que en la próxima semana podremos cuadrar en horario de arquetipo que son dos horitas de pronto otro taller que sea un poquito más ya no tan a la carrera donde veamos test unitarios y mock que creo que son incluso más importantes que los widget test bueno entonces no siendo más muchachos que terminen de tener un maravilloso viernes no no